Mamás, ¿cómo están? Soy el chef Hernán Montoya, estoy acá en mi taller, estuve cocinando toda la semana para ustedes, hoy es el Día de la Madre, les mando un gran abrazo con todo mi corazón, cociné con el amor del mundo, cuando pensé en este menú dije yo quiero un menú que sea para la mamá, no un menú para mí y para los hijos, sino que el menú que sea rico, que sea la cocina de la mamá, que tenga esa cocina de lloranza y mucho sentimiento, listo, entonces te voy a explicar qué vas a hacer para calentar todo tu menú, primero te llegó tu cajita, la vas a levantar, vas a usar tu tarjeta y va a llegar así, listo, recuerden que hay menú para dos, para cuatro o para seis, entonces vamos a empezar a sacar los pancitos, los postres, esta caja estaba refrigerada, el día que te llegue la vas a llevar al refrigerador y luego la vas a sacar y vas a hacer lo que se va haciendo en ese momento, entonces vas a tener una olla con agua, una olla que sea alta, en total ebullición, que esté hirviendo y vas a hacer el primer paso, vas a coger el pollo que está empacado, no lo vas a abrir, no lo vas a abrir, lo vas a llevar a tu olla, segundo, el arroz, tampoco lo vamos a abrir, lo vamos a llevar a la olla, las verduras, y tu carne de cerdo, lo vamos a llevar durante diez minutos, listo, listo, vas a tomar el tiempo, mientras eso vamos a ir preparando nuestros panes para que salgas con tu entrada, bueno, con los panes que te aconsejo, los puedes meter a tu horno tostado, tres minutos, para que estén un poquito calientes, solamente un poco calientes, sí, luego de eso los vas a partir en cuartos, y en un plato auxiliar, vas a hacer los siguientes, cortas, cuartos, y los vas poniendo en tu plato, yo te envío una bolsita negra, como esta, que la vas a buscar, que es una reducción de vinagre balsámico, ¿cómo se hace? vinagre con azúcar y lo vas a poner a hervir, cuando veas que ya tiene un pico, de una textura de miel, lo apagas y lo vas a hacer, bien, listo, un buen truquito, yo sé que se te va a faltar, le pones los pancitos, de esta forma, mira como esta de acá, listo, ya están calientes, vas a cortar tu bolsa de vinagre balsámico, en un extremo, en un extremo, le vas a hacer un corte, en una puntita, ahí, en una puntita, y no te lo vas a agrazar todo, solamente vas a utilizar, una tercera parte de este, porque vamos a guardar para los platos, y vas a hacer esto, listo, y si tienes un buen aceite de oliva, si te gusta el aceite de oliva, si no lo puedes dejar así, bueno, mira que yo no me gasté todas, bueno, esta es la tercera parte, la guardas para los platos, vas, vas a ponerle un chorrito de aceite de oliva, ahí salieron los panes calientes, si quieres los puedes ir llevando a la mesa, mientras que vamos sirviendo los platos fuertes, mamá, te dieron muchos regalos, solo te han dado regalos, cuénteme pues, si la cena la está preparando, yo quiero que la mamá escuche este mensaje también, porque cociné con mucho amor para ustedes, mamá, listo, bueno, entonces salió el primero, pancitos calientes, entonces nos vamos con el plato fuerte, entonces recuerden que teníamos que esperar 10 minutos, 10 minutos, en el agua total de emulgición, tiene que estar hirviendo, generando burbujas, para que estén calientes, nuestras carnes, y las protecciones, y esto, entonces luego es, lo que vamos a hacer, apagamos el fuego, con cuidado, porque las bolsas están calientes, las vas a retirar, una ensalada, carne, miren que están intactas, pollo, y arroz, listo, bueno, entonces las tenemos todas, entonces que vamos a hacer, nos vamos a abrir con una tijerita, y nos vamos a poner cada uno en un bol, para que nos pueda servir mucho más fácil, listo, entonces va, el primero, el arroz, abrimos con las tijeritas, ten cuidado, que la bolsa está caliente, no te vayas a pienta, listo, y lo pasamos, entonces todo está empacado, algo así, esa es la magia del empaque, lo ha sido que lo podemos guardar mucho tiempo, algo así, abres bien, y lo vas a pasar, y lo vas a pasar, y lo vas a pasar a los bolsitos, entonces nos tocó utilizar plástico equipo, porque pues era la única forma, como podíamos enviarle los productos, para que los hilos pudieran concebar, mi recomendación era que con todas estas bolsas, por favor, por favor, vamos a lavarlas bien, si las podemos reutilizar en otra cosa, muy bueno, y si no, las vamos a entregar a un lugar de reciclaje, para que cuidemos nuestro medio ambiente, listo, pues continuamos con el pollo, que puedes hacer con el pollo, lo vas a reciclar en un punto así, para que la salga se incorpore bien, listo, vas a costar, bien, eso mismo, lo vamos a poner, en otro recipiente, acá todo el contenido, la idea es que, si no te comes todo el día de hoy, pues no trate de consumirlo muy rápido, porque son productos, que han sido previamente cocinados, listo, 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 seguimos, ensalada, esta ensalada, son unos vegetales, que cocinamos, en un almíbar, con panela, y culo de maracuyá, tan delicioso, por favor, cómase toda la ensalada, listo equipo, nuestra carne, que está calientita, que no se nos ha desplasmado, es un cañonquísimo relleno, con un tinte de uranus, mucha panceta, le pongo mucha panceta, está delicioso, y cuando lo íbamos asando, lo íbamos pintando, con un caramelo, de una reducción, de panela, y cerveza, listo, pues lo van a sentir, un cortecito dulce, cortamos, listo, se lo pueden denar, ahí en la bolsita, porque lo pasamos, ahora más fácil, con unas pincetas, entonces, tenemos nuestros platos, saquen su vajilla, la mejor vajilla, el día de la madre equipo, las vajillas bonitas, se sacan, listo, así decía mi mamá, el día de la madre, las vajillas bonitas, se sacan, listo, van a sacar, todos los mejores juguetes, que tengan, pero vamos a empezar a emplatar, miren que esto va a ser, muy fácil, y muy práctico, y acá, es donde les toque, se concentren, pa, 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 y todo su amor, tiene que ir acá, en este momento, listo, tiene que ir plasmado, para toda su familia, con los dos platos, entonces, vamos a arrancar, con el arroz, listo, confesión, dividimos el plato, como al medio, en la mitad, hacia la derecha, empezamos a colocar el arroz, listo, lo pueden hacer al su gusto, acá hay suficiente arroz, para todos los platos, del menú que he comprado, listo, si el papá, es más arrocerito, usted le pone una cucharadita más, si a la mamá, no le gusta tanto comer arroz, o al animalizar, no le gusta comer tanto, usted le pone menos, puede jugar, pero van a quedar totalmente satisfecho, listo, aquí viene que yo voy, recogiendo un poquito el plato, que no me queden mucho, los arrozos por ahí volando, listo, bueno, seguimos, vamos a poner nuestro coñito, vamos a empezar a hacer, en este lugar, en la esquina, como si estuvieramos haciendo, un ángulo, rectángulo, ahora yo acerco más la cámara, para que puedan ver, como saben, como en cuarentena, como estoy lavando acá, ese tapabotas, en el caso, estoy solo, en mi cocina, listo, está listo el pollo, no, miren, si hay personas, si no comen, si hay personas que no comen, ser de equipo, pues, que pueden hacer, solamente por el pollo, cierto, si comen las dos carnes, o sea, empiecen a jugar ustedes, bajo sus gustos, vamos con la ensalada, pues, acá vamos a tratar, de que no todo nos quede junto, en el plato, solo que se generen espacios, limpios, en el plato, que eso nos va a dar, la mejor visibilidad, listo, que no lo pongan, en total, en el centro, esto lo cobre, una liquecita, ponen una zanahoria, por encima, para que tenga más color, como espacios, entre todos los elementos, listo, nos falta solamente, la carne, siempre nos va a quedar, un poquitico de arroz, muy pesada, o para que come más, o para que si necesitan, montar otro plato, listo, ustedes saben que, según siempre, un factor importante, va a ser la humildad, cuando ganamos con la carne, vamos a ponerla, encima del arroz, si, y de una forma, un poco diagonal, como que se sobreponga, sobre el nodo, así, como que sobreponga, y se acuerdan, que les había dicho, que guardaran un poco, que guardaran, de la reducción de balsámico, de la calzámica, de la calzámica, listo, o en la reducción de balsámico, voy a hacer esto, como que todo el artista, que tiene un miro, que tiene, me va a empezar a hacer así, listo, miren, eso es lo que yo quería, ya les voy a mostrar, acá está, listo, entonces tenemos panes, tenemos el plato fuerte, y luego que sigue, el post, hicimos una tortita, de yogur con arándanos, y chocolate blanco, con encima, con mucha vainilla, vamos a montarla, de esta forma, ellas tienen un poquito, de polvo de oro, en la superficie, como para dar, un toque de acabado, lo que va a sacar, los de las bolsitas, y también les envié, una mermelada, primero abrimos, la mermelada, y siempre vamos a pintar, el plato, para no poner solamente, donde tiene que ser, un poco creativo, y un poquito, con una cucharita, la mermelada, la ponemos en una esquina, de un creyente, y hacen rápido, así, un movimiento, mirenla acá de nuevo, pongo, con la punta, de la cucharadera, directo, un movimiento, listo, porque así lo dejan, listo, las vamos a sacar, las salzó, las vamos a poner, si quieren, las pueden meter, al microondas, 10 segundos, solamente 10 segundos, listo, está listo, nuestro menú, los postres, miren el plato fuerte, y los panes, que ya salieron, con el balsámico, mamás, familia, equipo, les agradecemos, con todo el corazón, lo que están haciendo, con nosotros, habernos dado, la oportunidad, de cocinarles, en esta cuarentena, y como emprenda, nos estamos reinventando, estamos generando, un montón de productos, para salir, de este momento, que no lo vemos, como una crisis, no lo vemos, como una gran oportunidad, nos estamos cuidando, los queremos cuidar, a ustedes también, y les mando, todo el amor del mundo, la buena energía, y disfruten, este día, plenamente, listo, un gran abrazo, si tienen dudas, nos pueden escribir, por nuestra línea, de whatsapp, y nos pueden preguntar, lo que quieran sobre eso, que se muy bien equipo, un gran abrazo, mamás, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos,